Yo que conocí ciudades como Roma y París No encontré lugar soñado que me fuera bien a mí Ese sitio lo recuerdo porque hay luz y color Oigo que su voz por el mar me hace regresar a San Bernardino Yo recuerdo que de niña me decía mi papá Tú podrás viajar si quieres hasta la eternidad Pero la paz de tu alma buscarás y no hallarás Hasta que al final volverás al querido hogar de San Bernardino Oh, regreso ya a San Bernardino Oh, corriendo voy a San Bernardino Recorrí el río grande que era mi soñar Pero nunca la tierra prometida pude hallar Yo era joven y creí que era un rey que tonto fui Pero yo cambié y me voy enseguida para San Bernardino Hoy que soy mayor la luz del día vi más natural He pensado que ahora ya perdí aquel soñar No es tan lejos lo que trato de alcanzar Aquí está, en el barco aquel Zarparé y me llevará a San Bernardino Oh, regreso ya a San Bernardino Oh, corriendo voy a San Bernardino ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!